No puedo llamarte amigo, porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan a la intimidad Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como buen amigo, y el otro me abrazas, me dices te amo ¿Entonces qué son? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué son? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué son? Tu amiga hace tiempo que ya lo dejé de ser Dime que son, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como buen amigo, y el otro me abrazas, me dices te amo ¿Entonces qué son? ¿Entonces qué son? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué son? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué son? Tu amiga hace tiempo que ya lo dejé de ser Dime que son, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Romero, 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 Romero Romero, 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 Romero